Y también nosotros, arribita del todo, como toda esa gente que venga ahí entre la niebla, en la parte final de esta cima. Bueno, pues la diferencia era muy poquita, se ha reducido algo, a pesar de que esas caídas interrumpieron un poco el ritmo de la marcha. Y ahí vemos, esto es un poquito más atrás, Daniel Nardelo. Miquel Tarraveitia que lleva a Bruno Lano y a su rueda Nardelo. Miquel Tarraveitia que ya, yo creo que ya más o menos, tiene muy próximo al grupo ese, lo cual por la caída ha perdido contacto. Y bueno, pues en esta primera parte del ascenso de Langiru, yo creo que tendrá ocasión de entrar en ese grupo de los elegidos, donde va Chava y va Roberto López. Venga, venga, Ernest, cuéntanos tú, porque así por lo menos tendremos referencia a lo que pasa. Están ahí al lado, pero atención porque Casero va un poquito por delante, ahora está llegando Tarraveitia con Olano. Nardelo se queda a la rueda de Chema del Olmo, de Niki Abersol, de David de Rebellín. Y por delante un poquito va Casero, de momento un poco en tierra de nadie, Ángel Luis Casero. Y por delante, pues Tonkov, Ulrich, y enseguida llegaremos a ellos. El Chava, ¿no? El Chava y Eras. Exacto, se ha caído, Coque Urias, se ha caído Iván Parra, Leonardo Piepoli ha perdido contacto, porque va con un miedo bajando, que no me extraña. Ha perdido contacto Piepoli y los otros que faltaban, pues están por delante. O sea, el Chava, Ulrich, Eras, Tonkov. Y Tonkov, son los cuatro que nos han visto implicados en caídas. Efectivamente. Rebellín creo que tampoco se ha caído con Chema del Olmo, pero están aquí atrás. Les ha cogido ahora a Abersol y les pasa a Tarraveitia llevando a Olano. Tienen a tiro de vista, tienen a Ángel Luis Casero que va ahí solo. Y por delante, pues esos cuatro. Ulrich, Tonkov, Eras y el Chava. Atención a Ulrich, que ahí sigue metido. Con él no va esta vuelta, según dice, pero ahí sigue metido ante los primeros lugares. Y el corredor del conjunto Telecom, que habrá que tenerle muy en cuenta, porque también se defiende bien en este tipo de terreno. La lluvia, pues no le suele castigar en exceso. Ahí viene Ángel Casero. Estamos ya en el Angliru, las primeras rampas de la extensión al Angliru. Casero que va un poquito más retrasado. Ernest, adelante. Sí, están a punto de coger a Ángel Luis Casero. La verdad es que el trabajo que está haciendo ahora mismo Tarraveitia es absolutamente sensacional. Vamos a ver si es posible ahora un momento con Manolo Sainz, que va con una cara de preocupación. Porque la verdad es que nosotros, cuando se ha caído Olano, ni le hemos visto. Imagínate él cuando le hayan dicho que se había caído. Ahí vemos nuevamente a Ángel Casero. ¿Qué situación está Casero entonces, Ernest? Intermedia, intermedia entre los de delante. Ahí está aproximadamente, nada, cinco metros ya de Tarraveitia. Y como digo, está haciendo un trabajo sensacional para llevar a su líder a la rueda de los mejores. Ahí estamos viendo ese grupo. De Tarraveitia, Olano, Chema del Olmo, Dávide Rebellín y Nardelo. No, 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 no. Nardelo es Aversol. Aversol. Y Aversol, el otro que estaba ahí. Y Ángel Casero que va por delante, ¿no? Sí, Ángel Casero está muy cerquita. Ya, de ahí aparecen en la curva los otros. Ahí nos vemos con un Mike de Tarraveitia también espléndido. Trabajando ahora para Abraham Olano. La subida al alto del Anglir. Por delante de Ángel Casero donde están Ulrich, Tonco, Feras y Jiménez. Los cuatro que no se han visto implicados en caídas. Y que de momento pues son cabeza de carrera en esta primera parte de la extensión. Camino de ese punto intermedio que podríamos significar el área de Vía Pará. Donde a partir de ahí comienza la parte más dura de la extensión. No es que sea ablanda esta. Naturalmente el público se va a congregar más en partes superiores. Aunque yo creo que mucha gente se ha debido de marchar, ¿no? Porque... No, o sea, habrán quedado una zona intermedia, ¿no? Sí, pero yo creo que desde... Todo lo que lleva cayendo desde por la mañana... Hay que tener mucha paciencia. Ya que están, ya que están, no se van a volver. Ya ven, empiezan a haber gente. Y ahí a punto de ser alcanzado Ángel Casero por el grupo de Mikel Tarraveitia. David Rebellino, Abraham Olano, Miquel Aversol, Chema del Olmo. Con los hombres que están llegando a la altura del campeón de España. Corredor de vitalicios seguros Ángel Casero. Por delante les recuerdo Ulrich Tonkov, Eras y Jiménez. Ahí vemos a Olano con Mikel. Que llega con una auténtica exhalación. El de Abadiño superando a Ángel Casero. Y llevando a su muy buena rueda al corredor ganador de la vuelta del año pasado, Abraham Olano. No hay 1.19 de ventaja entre Ivanov y este grupo que estamos viendo ahora. Ernest. Sí, y entre medias hay un corredor del que formaba parte de la escapada. Nicola Michelli, que todavía no se había dejado coger. Ahí va suelto. Se está empezando a quedar la atención uno de los... Perdona, Chechu Rubiera también está delante. Efectivamente. Y Chechu se está quedando el grupo delante donde están esos que comentábamos. Ulrich, el Chava, está Roberto Eras y está José María... Tonkov. Efectivamente. Se está quedando un poquito Chechu Rubiera. Y por detrás, el que decíamos, se ha quedado... Nicola Michelli, ¿no? Efectivamente. Era de los que habían conseguido unirse en el descenso del cardal. Y Tonkov está delante. Tonkov ha atacado. Yo estoy remontando ahora. El coche del MAPE quiere pasar. Y Tonkov debe ir por delante y atacado porque no está en este grupo con Ulrich, Roberto Eras y José María Jiménez. Y el coche de MAPE quiere pasar, o sea que estará por delante. Así es. Bueno, vamos a ver que la carrera, como pueden ver, emocionantísima. 10 kilómetros para la línea de meta. Pues sensacional la etapa que estamos viviendo. Lástima estas condiciones meteorológicas. Pero bueno, está tomando un carrito todavía mucho más dantesco y dramático para los corredores. Aquí una gran fortaleza física, psicológica y de todo se necesita. Bueno, pues para seguir estando en carrera y ambicioso y soportar, pues, no solo ya digo esas inclemencias de tiempo, sino sobre todo ver cómo para uno la carrera se complica. ¿Sí, Ernest? 10 kilómetros a meta. Pavel Tonkov va en primera posición en solitario. Vamos a ir tomando referencias enseguida. No, Ruslan iba y entonces a 25 segundos Tonkov. Vale, pero entre los hombres que cuentan, digo, para la victoria final, Tonkov ve el que ha dado el hachazo. Y vamos a ver qué diferencia tiene sobre el grupo donde están el Chava, Eras y Ulrich. Pues aquí emoción a gusto de todos. Aquí pasan a 46 segundos. El Roberto, bueno, no, es un corredor del... Roberto Eras va a ir a rueda. Vamos a ver ahí, muy buen trabajo por parte del equipo Germel-Costa Blanca. Todavía queda mucha etapa y lógicamente saben que hay que mantener la calma en todo momento. 25 segundos ahora, Chichur Rubiera ha llegado. Sí, Rubiera es el que va tirando de Roberto Eras con Ulrich y el Chava. 25 segundos entre Tonkov y este grupo de cuatro. Recuerden que entre este hombre y el grupo que estábamos viendo está Pavel Tonkov. Por tanto, el hombre que ha saltado del pelotón, del pelotón de ese en el que iban José María Jiménez, Roberto Eras, ahora también Chichur Rubiera y Jan Ulrich. Y un poquito más atrás viene el grupo de Abraham Olano, que bien conducido por Mikkel Zarrabeitia, están haciendo los esfuerzos necesarios para poder enlazar con los hombres que le preceden. Ahí tienen. Por delante está todavía Pavel Tonkov, de estos hombres. Ahí José Luis Rubiera haciendo ese trabajo. Él sabe que está de debilidad, pero por las circunstancias de carrera que se están produciendo, lógicamente sabe que tiene que echar el resto para tratar de llevar y ayudar sobre todo a Roberto Eras hasta esa zona donde comienzan los últimos seis kilómetros lo más duro de esta etapa y donde ahí ya sí que cada uno tendrá que imponer su ritmo, ir a su paso y defenderse como pueda. Ese es Nicola Miseli. Nicola Miseli que te ha quedado descolgado y que está siendo alcanzado por el grupo de Mikkel Zarrabeitia, de Abraham Olano y de los demás. Vamos a tomar referencias de Pavel Tonkov en este momento respecto al grupo donde va Chechu Rubiera marcando el ritmo. Ahora mismo pasa a 30 segundos Chechu Rubiera Eras, el Chava Yulrich. Y me espero aquí la llegada de Abraham Olano si acaso. Bueno, pues ahí tenemos ya a Pavel Tonkov. Ahí hemos conseguido la imagen. El momento que adelantaba a Ruslan Ivanov, además. El momento que alcanzaba al corredor del conjunto Líquid Gas, al Moldavo. Y en cabeza de carrera ahora Pavel Tonkov. Para él el primer ataque importante realizado en el transcurso de esta etapa ya entre el grupo de los favoritos. Ernest. 50 segundos de Tonkov al grupo donde Zarrabeitia va subiendo a Olano. Bueno, bueno, pues qué tapita. Vamos a ver también, hay que no olvidarnos de Jan Ulrich. Va ahí siempre relajado y vamos a ver qué nos puede deparar en estos momentos. Su actitud, la verdad que le están haciendo la carrera. Mapei desde luego ha luchado en todo momento por Pavel Tonkov. Ha hecho una etapa sensacional. Y bueno, pues Tonkov ahora ha visto un momento muy oportuno cuando, bueno, pues por la desgracia de Abraham Olano en ese descenso del cordal. Pero bueno, ahora en el ascenso donde, bueno, pues un buen trabajo. José Luis Rubiera ha visto que iba de fuerzas bien. Es un hombre que con estas condiciones meteorológicas se adapta perfectamente y ha decidido probar fortuna. Pues hay 47 segundos entre el grupo de Tonkov y el de Olano. Y Miquel que ya creo que... Miquel que ha hecho hasta aquí ha llegado. Y ahora quedan Abraham, David Rebellín, Nicola Micheli que viene un poquito más atrás y Ángel Casero. Y por delante pues está todavía el grupo en el que van Rubiera, Eras, Jiménez y Ulrich. Es por delante entre Tonkov y este grupo. Así está la situación. Bueno, y también está por delante Ivanov, ¿no? Que todavía no ha sido alcanzado por el grupo de Abraham Olano. Abraham Olano que tiene que ponerlo todo porque se ha quedado solito. Y la verdad es que es ahora él el que tiene que hacer el esfuerzo necesario para sacar todas las fuerzas que le queden dentro. E intentar jugar sus opciones en esta vuelta. Bueno, ahí los escaladores están por delante de él. De los escaladores que quedan, ¿no? Porque quedan Eras, queda Jiménez, queda el propio Tonkov, todavía queda Rubiera ayudando. Y también queda Jan Ulrich, un Jan Ulrich espléndido en el día de hoy. Como espléndido está siendo Pavel Tonkov. Así es, volvemos a recordar que son seis kilómetros los más duros de esta etapa. Y como ven hay ocho kilómetros y medio para Pavel Tonkov. Por lo tanto dos kilómetros lo que le queda para afrontar esa zona de la verdad, se podría decir. Bruta y dura de realidad para el día de hoy y para todos los corredores. Durísima realidad que van a afrontar en estos momentos. Hay 56 segundos de ventaja entre el grupo de Tonkov y el grupo que ahora vemos. El de Olano, Rebellín, Casero, Ibersol también todavía, yo creo, sí. Y Nicola Miseli. Ernés, ¿cómo ves tú por ahí las cosas? Sí, bueno, ahora quiere pasar el coche de Álvaro Pino porque lleva a los hombres por delante, pero no hay suficiente distancia. Y la verdad es que está ahí sufriendo Abraham Olano. Ya no es un terreno para él y después de la caída las cosas todavía le van peor. Yo intento enseguida ponerme al lado de Manolo Sainz, pero la verdad es que ahora todos los coches quieren adelantar y la cosa está complicada. No, Abersol no está, no, están solo los cuatro. No, 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 Abersol no está. Rebellín, Casero, Micheli que aguanta por ahí detrás y Olano que es el que va siempre en cabeza. Marcando el ritmo en esta peligrosísima ascensión y peligrosísima por el estado del terreno, la carretera y durísima por los perfiles que tiene, por los desniveles que tienen que afrontar los corredores. Ahí Abraham Olano muy valiente, sabe que la carrera goza, vamos a recordar al todo, goza de cinco minutos respecto a los escaladores. Tal vez lo que más le pueda preocupar a él es un hombre como Jan Ulrich, que le tiene un minuto, siete segundos, un hombre que es una incógnita, que es poco ya creo que para los directores y para esta Vuelta a España. Ambicioso como afortunadamente los grandes campeones lo pueden ser y con ganas, afortunadamente también por la carrera que le está sonriendo al corredor alemán en cuanto a las vicisitudes y la mala fortuna de algunos. Aquí comienza el momento de la verdad de este puerto del Angliru, seis kilómetros y medio para ascender, la primera rampa ya de un 20% durante 200 metros, luego ya suaviza a un 14, pero ya la primera rampa es suficientemente dura para todos. ¡Vamos, poco! 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 David de Rebelín que quiere colaborar también justamente con Abraham Olano. Yo creo que hay todos un poquito interesados, cada uno trata de hacerse fortaleza. Bueno, yo creo que he dicho que ha empezado ahí, ¿no? Sería una de esas rampas finales que tiene ese primer tramo, ocho kilómetros, son seis y medio, donde comienza realmente la ascensión dura. Aquí es un pequeño momento de descanso, pero con las condiciones y el esfuerzo de la etapa, realmente ese descanso que normalmente lo notan las piernas, no lo es del todo para algunos, como en este caso Abraham Olano, que también quiere en ese terreno tratar de irse a formar parte con un hombre que seguramente Manolo Sain le ha dicho. Trata de estar lo más cerca de la rueda de Jan Ulrich. Pues ahí está David de Rebelín, ahora echando una manita también a Abraham Olano, mientras que Ángel Casero y Nicola Michelli, como pueden, aguantan ahí a la rueda, Arnés. Yo creo que va subiendo más rápido el grupo donde está Abraham Olano, que el grupo donde están Ulrich y Eras y el Chava, que están a punto de coger. Sí, ahora lo vemos, ahora lo vemos, por fin, ahora lo vemos, que están a punto de coger Chechu Rubiera, Jan Ulrich y Roberto Eras y José María Jiménez a punto de alcanzar a Ruslan Ivanov, el hombre que ha protagonizado hasta aquí la escapada del día que se inició con doce corredores y que, bueno, pues este era el último que quedaba de ellos. Qué buen trabajo de Chechu también ahora. Muy bien, eh. Miquel lo hizo antes, Chechu lo está haciendo todavía en esta parte en la que puede aportar algo. Pero, sí, Chechu aquí tiene que aprovechar, aquí ya sí que se ve que es más llano, se ve prácticamente como la velocidad que va marcando es muy mayor de la que estaban haciendo hasta ese momento. Sí, Ernés. Impresionante Olano porque va a llevar, el grupo de Olano va a llegar a la rueda de los cuatro hombres que van por delante. Mejor Olano subiendo solo que el que está marcando Chechu Rubiera. Impresionante Abraham Olano. Bueno, pues en definitiva son Olano contra Chechu, ¿no? O sea, ahí los que están tirando de cabeza de cada uno de los dos grupos son Abraham Olano de este y Chechu Rubiera del que veíamos en el que marcha su compañero Roberto Heras. En el que todavía Ivanov intenta, bueno, en esta parte que es un poco, que es más llana, pues intenta mantener ahí la rueda y que esos son sus integrantes. Entonces, José María Jiménez, Jan Urri, Roberto Heras, Chechu Rubiera el que está haciendo el trabajo y Rulán Ivanov el que cierra el grupo. Ahí está Olano, ¿eh? Y ahí detrás, sí, lo vemos en estas imágenes, está llegando el grupo de Abraham Olano, de Nicola Micheli, de David de Rebelling y de Ángel Casero. Presionante. Ahí está llegando, se van a unir estos dos grupos y por delante nos queda Pavel Tonkov y ahora ya está clarísima la situación de carrera. Estos son los hombres que juegan aquí, Piepoli se quedó hace rato, era otro de los hombres que podía contar y que se decía, ya tenía puesta esta etapa como su día cumbre en la Vuelta Ciclista a España, pero no ha podido tampoco estar con los mejores, después de haber sufrido una caída igualmente como otros muchos en el descenso del puerto del Cordal. Ahí encabeza el corredor Pavel Tonkov y a continuación este grupo en el que es Chechu Rubiera el que lo está conduciendo. Aquí ya se aparta y es el momento de Roberto, marcar su ritmo, regular, no hay que cebarse en un principio, encontrar tu ritmo y olvidarte de la situación de carrera, de quién va a tu rueda, quién va adelante y tú mismo marcándote estos seis kilómetros y medio que queda de esta etapa durísima en todo momento. Ahí, el que se queda ya definitivamente a Ruslan Ivanov y Chechu Rubiera que todavía ha sacado ahí unas fuerzas más para tirar hacia adelante. Nos llega, bueno, de Fernando Escartín podemos decir que ha sido trasladado al Hospital de Mieres, que tiene un fuerte golpe en las costillas y una brecha en la rótula. Le realizarán radiografías. Será una fisura, ¿no? Bueno, sí, será una brecha sobre la rótula, que es lo que se verá, y por eso le harán una observación para ver qué tiene. Ahí ven Tonkov, un hombre siempre muy característico, suele subir siempre sentado, y aquí Roberto Heras que decide marcarse un ritmo, a ver cómo lo puede soportar, José María Jiménez también a su ritmo, Yolano desde luego a dejarle, sí, yo creo que bueno, tratará de dejarles, es no ceder demasiado tiempo, pero mantener siempre una referencia visual ahí a rueda de Jan Ulrich, el corredor vasco. Ahí, el que sale José María Jiménez y detrás Ulrich, ¿eh? Sí, sí. Ahí Chechu que ya ha cumplido su trabajo, bueno, buena parte de su trabajo, aunque él va a seguir intentando estar entre los mejores arriba, porque seguirá con sus acciones en la vuelta. Estamos a 5 kilómetros del final, estamos entrando en las partes más duras de la ascensión, Alangliru, 6. 6, 6, 6, sí, perdona, sí, que la he visto yo mal, 6. 6 kilómetros para el final, por donde Chechu Rubiera pasaba el último, y donde Roberto Heras, pues incrementa el ritmo, el Chava es el que viene detrás, el único que de momento ha aguantado ante el impulso del corredor de Béjar, el del Barraco es el que ha salido a continuación, y ahí van los dos, detrás de Pavel Tonkov, que sigue siendo cabeza de carrera, con David Rebellín, que también sufre, con Ángel Casero, que igualmente está pasando por muchísimos problemas en la cola de ese grupo. Y Olano con Ulrich. Ulrich con Olano, efectivamente, son los que vienen justito detrás de estos dos hombres, aquellos que aparecen ahí al fondo, bueno, todavía también aguantan ahí alguno más, pero los dos que vienen por delante son Jan Ulrich y Abraham Olano, por delante de todos estos está Pavel Tonkov, y ahí están Rebellín y Casero, los dos que están comenzando a ceder en estos momentos, primero David Rebellín y ahora Ángel Casero. Volvemos a la cabeza de carrera, Pavel Tonkov, llegando, pues, a esas rampas, aquí ya estamos, en rampas del 18% y cosas así, o sea que vamos a ver lo que sucede, porque a partir de ahora todo es trascendente, lo que esté sucediendo en esta etapa, que bien está subiendo Roberto, Ernest. Sí, pero Ulrich también está subiendo muy bien, sin levantarse ni un momento. Olano se queda de Ulrich. Y Ulrich está a punto de lanzar con los dos de delante. Olano se queda de Jan Ulrich, de un Jan Ulrich que va a jugar mucho más de lo que él dice en esta vuelta, como estamos comprobando. 21% dice aquí el cartel. Pues eso tiene. Dejamos que nos leas para información de todos los seguidores de esta etapa. Los han puesto nuevos esos carteles y nos van informando de los desniveles. Fíjense, fíjense cómo el Chava tiene que echarse ahí a la izquierda y empezar a culebrear. Lo mismo que Roberto Eras, ¿eh? Tienen que irse de lado a lado de la carretera para ir soportando esas durrísimas rampas. Detrás viene Jan Ulrich, ha cedido a Brangolano. Ahí ha cedido, pero poquito, ¿eh? Ahí está, no pierde, no pierde la imagen de Ulrich ahí fijado delante de él. El corredor del conjunto. 11, Deutsche Bank, que está teniendo un comportamiento excelente. Y en cabeza de carrera, Pavel Tonkov. Y por detrás, Chechu Rubiera, que no pierde la rueda de David de Rebellín. Parece que haya encontrado aliento Chechu Rubiera y Ángel Casero ahí, que también aguanta, ¿eh? Y aquí tenemos a Roberto Eras y al Chava, José María Jiménez. Dos de los mejorcitos, tal vez ahora ya los dos mejores escaladores. Que tenemos en nuestro país, con el permiso de Don Fernando Escartín. Y a Brangolano que no pierde la estela que le va dejando Jan Ulrich. No, es importante para él no ceder demasiado tiempo con Jan Ulrich. Tenerle en ese campo visual que te permita que, bueno, que las diferencias hay para que está acogido. Realmente son a lo mejor 50 metros, pero son 50 metros. Una fuerte pendiente y es bastante segundos luego al fin y al cabo. Pero por lo menos tenerle en ese campo de visión. Y yo creo que al final va incluso a entrar con el corredor alemán. Bueno, pues ya están haciendo lo que no tenemos que hacer. Correr al lado de los ciclistas, que es una de las cosas que no se deberían hacer. ¿Hernés? No, no, y eso que la Guardia Civil está aquí controlando y corriendo también al lado para que nadie se meta. Y la verdad es que de momento las cosas van bastante bien, aunque no te han hecho mucho caso y han pintado la carretera. Bueno, la carretera la han pintado y ayer fue la tarde cuando estuve yo aquí estaba pintada, pero era imposible borrar todo lo que había. O sea, no se podía tomar la decisión de ponerse a borrar algo que además probablemente hubieran vuelto a pintar en el día de hoy. Bueno, el chava que llega a la altura de Roberto, yo creo que Roberto le estaba pidiendo que pasara también a echarle una mano. Y Olana ha cogido a Ulrich. Bueno, pues eso también es bueno para Brandt, mientras por delante es Pavel Tonkov. Recuerden, 55 segundos tiene Tonkov sobre el grupo de Olana y Ulrich, sobre la pareja que conforman Olana y Ulrich. Y en situación intermedia se encuentran Roberto Eras y José María Jiménez, allí aparecen al fondo. Los dos corredores que marchan ahí en esa situación intermedia. Todavía quedan rampas muy duras de ascenso en este alto del Anglino. Y están ahí, pues, casi casi los que hablábamos siempre que tenían que estar en esta etapa, con un espléndido Olano que está aguantando muy bien. Ahí le tienen. Y con un fenómeno en Ulrich que presenta clara su candidatura para luchar por lo mejor en esta Vuelta a España. Son primero y segundo de la general, por orden inverso como ahora van situado. Y un minuto y siete segundos le separa en esa clasificación. Jan Uri siempre un corredor frío, muy concentrado sobre su bicicleta, con una mirada siempre al fondo fija. Y bueno, pues, yo creo que tal vez sorprendido, desde luego, como todos lo que lo estén haciendo por primera vez en esta ascensión del Angliru, ¿no? Y falta lo más duro, que eso es lo que algunos que no la conozcan se lo van a encontrar, como va a ser el caso de Pavel Tonkov. Lo único que para él siempre la ventaja y la satisfacción que es el ser cabeza de carrera y, bueno, pues posiblemente inscribir su nombre en esta casi seguro que vamos a decir ya mítica ascensión a la Vuelta a España. Hoy se está haciendo mítica, hoy es el primer día que se sube. Ya era conocida antes de que se subiera, pero hoy sigue siendo un día trascendente porque es el primer día que se sube, ¿no? Este alto del Angliru. Ahí siguen Roberto Horas y José María Jiménez juntos. Y detrás de ellos este otro dúo que componen Jan Ulrich y Abraham Olano. Pedro, y un poquito por detrás Ángel Casero, que los tiene ahí a la vista Ulrich y Olano. Y por detrás de Casero está a punto de enlazar con él Chechu Rubiera, que después de pasar un desfallecimiento se ha espabilado muchísimo y ha recuperado. Vuelvemos a la carrera, Pavel Tonkoff. Y Ángel Casero que viene detrás de estos hombres, de Ulrich y de Olano, que son tres hombres de características similares. Jan Ulrich, Abraham Olano y el que viene detrás de ellos que es Ángel Casero. Intentando también enlazar con ellos. Por delante Roberto Horas y Jiménez y por delante Pavel Tonkoff, el corredor ruso, residente, bueno, mitad en Rusia, mitad en Las Rozas. Padre casado con una española y padre de un niño español. Y detrás Roberto Horas y José María Jiménez. Los dos mejores probablemente escaladores que tenemos en nuestro país en estos momentos. Y da gusto verles ahí, ¿no? Sí, sí, yo creo que Roberto Horas ha desinhibido, ha hecho varias invitaciones al Chava para que entrase a colaborar en esta extensión. Pero el Chava, como es muy típico en él, el a lo suyo, él sabe que Roberto Horas está muy interesado en ir hacia adelante. Lucha por una buena clasificación general, lógicamente también José María Jiménez. Pero el gran beneficiado sería Roberto. Y entonces le pasa la responsabilidad al corredor Bejarano. Y en este caso, bueno, pues Roberto Horas ya se ha dado cuenta, ¿no? Quiere entrar en luchas de invitaciones, de no invitaciones. Y bueno, pues yo creo que Roberto Horas ya como si no, si llevase a nadie detrás. Un minuto y doce, aumenta la ventaja de Tonkov con el grupo Dolano y Ulrich. Por delante de ellos van Eras y Jiménez. A ver si tenemos alguna oportunidad en algún sitio para tomar una referencia de la ventaja que tienen. 4 kilómetros, vamos a tomar aquí esta referencia. Bueno, es que es 4 kilómetros, porque bueno, la verdad es que aquí los kilómetros pasan a cámara lenta para todo el mundo. Mucho más para los corredores que afrontar esta etapa con estas condiciones y esa carretera mojada. Hace que la velocidad no sea la más adecuada para ver cómo pasan los kilómetros. 16% aquí, dice el cartel. El 15% todavía nos queda por llegar a la zona de los Cobayos y la Cueña de Escabres, ¿no? Que son dos de las partes más duras. Después de pasar la Cueña de Escabres, que es la más dura de todas, todavía quedan rampas después del 20%, ¿no? Pero todavía quedan parte de las partes más duras. Bueno, ya tenemos una referencia mucho más concreta. Es decir, que hay 48 segundos entre Tonkov y Jiménez y Eras. Y uno 13 sobre Olano y Ulrich. Es muy cerquita de los cuales, un poquito más atrás, marcha el corredor Ángel Casero. Los seis hombres que en estos momentos están ocupando las primeras posiciones en la situación de carrera. Ernest. Y la pancarta que decía Perico, si es la misma, es de 5 kilómetros, ¿eh? Todavía. Hay un poco de desfase aquí con las pancartas. Ahí la pancarta que pasan ahora mismo, va a pasar Ulrich y Olano, es la de 5 kilómetros. La de 5, sí. Y ahí va recuperando Ángel Casero, como un jabato por detrás. David de Rebelín también ha recuperado y ha superado a Checho Rubiera, que parecía que iba más. Y a ver si enlaza David de Rebelín con Ángel Casero y eso les ayudaría a hacer caminos sobre Ulrich y Olano, que los tienen a la vista. No hay ni 50 metros entre uno y el otro. Y ahí ahora acaba de pasar la pancarta de 4. Esto no tiene por qué estar colocado exactamente en el lugar adecuado, ¿eh? O sea que... No son para tomar referencias. Que sirvan como referencias efectivamente, pero que no consideran demasiado que es exacto lo que marquen las pancartas. Porque aquí poco tiempo, poca distancia en metros es importantísima. El Chava parece que se decide, ¿no? A echar una mano ahí, a colaborar con Roberto Heras. Sí, Chava, yo creo que está viéndoles, está yendo demasiado lejos Pavel Tonkoff. Que Roberto Heras no consigue recortarle y ha visto que tiene que tirar él. Porque si quiere conseguir esa victoria de etapa que seguro que quiere que sea una realidad para el corredor abulense, tampoco tiene que andar relajándose mucho y aprovecharse de ese trabajo de Roberto Heras. Tonkoff está rodando espléndidamente, ¿eh? Porque sigue aumentando la ventaja sobre Rolano y Ulrich, que no van mal, ¿no? O sea, se les ve ahí... A ver, son corredores de diferente característica, ¿no? Ahora pasan por esa pancarta. 57 segundos. Y sigue también aumentando, por tanto, la ventaja sobre Heras y sobre Jiménez. Pavel Tonkoff, que fue el primero que se decidió a lanzar el ataque y fue el primero que se fue hacia adelante, que consolidó su ventaja. Y ahí está muy cerquita Ulrich y Olano, de Heras y de Jiménez. Ahora pasan a... 1'19". A 1'19". Es decir, que Tonkoff es el que va aumentando ventajas con respecto a todos, pero recuerden que Tonkoff está a 4'42 de Abraham Olano en la clasificación general. Es decir, que Olano está defendiendo espléndidamente bien ese jersey oro, ¿eh? Por lo menos hasta ahora, que todavía queda parte de lo más duro en esta ascensión. Bueno, la niebla algo ha levantado, porque antes en ese momento no podíamos prácticamente ni ver absolutamente nada, ¿no? Cuando nosotros subíamos hacia aquí, ahí había muchísima gente subiendo. La gente se está comportando espléndidamente bien, por cierto, ¿eh? Muy bien, no están atosigando a los ciclistas y dejándoles maniobrar a su libre albedrío, que bastantes dificultades tienen ya con lo que se están encontrando, que simplemente el trazado de la carretera les está ofreciendo en estos momentos. Ofreciendo como castigo, pero ofreciendo al piñero carro. Tonkoff que va a pasar la pancarta de 3, ahí se gira a la izquierda y es donde empieza la cueña de los cabres, ¿no? No, esto es la falsa... La falsa cueña de los cabres, es que sí. Sí, que es que hay una que prácticamente es la misma y engaña muchísimo. Pero aquí justamente, desde este punto hasta que pasa un kilómetro, que es cuando se pasa el cueña de las cabres, es donde lo más duro de esta ascensión, donde yo creo que está siempre el 20% rozándole y donde tiene también sus rampas máximas, que se las recordamos, del 23,6%, o sea, unas rampas exageradas. Vamos a decir que los puertos normales, que se suelen subir en ciclismo, vamos a decir, las carreteras según están diseñadas hoy en día, suelen tener entre un 6 y un 8, un 9%. Entonces, claro que una carretera, vamos a decir, nacional tenga un porcentaje mayor a lo largo de más de un kilómetro, ¿no? Y en este caso, pues, estoy hablando de un 23, o sea, más del doble. O sea, es una cosa interesante, una pasada. Pedro, impresionante. Ha pasado como un avión Manolo Beltrán a Chechu Rubiera, a David de Rebelín, a Ángel Casero, y aquí viene Manolo Beltrán, que se había quedado cortadísimo. Viene ahora para enlazar con Olana y Ulrich, ¿eh? Ahora estamos puesta arriba, y eso le va mucho mejor a Manolo, claro. A pesar de que el frío, pues, siga siendo la nota predominante, la nota, la característica especial, a él, pues, le viene mejor esta característica de la carretera cuando se pone puesta arriba, que los problemas por los que estaba pasando en el descenso, que con su poco peso, pues, también le otorga a veces bastante problemas. Bueno, la batalla se mantiene... No sé si Ulrich lleva tres platos, me ha dado la sensación que sí, no sé si tenemos ocasión luego de... Ahí, a tres kilómetros del final, llegando a ese inicio de una de las rampas más duras, Pavel Tonko, Roberto Jiménez... Roberto Erallange y José María Jiménez, a 57 segundos, y siguen perdiendo tiempo, ahora 1'27", Jan Ulrich, Ángel y Abraham Olano. Ahí oyen los gritos del público animando. Sí, sí, animando a Manolo Beltrán, que les va a quitar los adhesivos, ¿eh? A Olano y a Ulrich, impresionante, porque yo cuando estaba adelantando el grupo, estaba muy lejos, ¿eh? Estaba con Marco Serrano, con Santi Blanco, y has hecho una subida, que si la cronometramos es el más rápido, pero de largo, ¿eh? Pues tendrá récord de subida para esta primera, no sé si alguien se la cronometrará. Yo estoy cronometrando la subida de Olano. A Olano. Porque es... La referencia. Espérate que llega Manolo Beltrán, en nada le tienes ahí, ¿eh? Ahí estamos viendo a Abraham Olano y a Jan Ulrich nuevamente. En cualquier caso, la candidatura de estos dos hombres es fundamental en esta vuelta. No, perdona, perdona, Pedro. Y Manolo Beltrán llega al lado del coche, el comisario le pregunta cómo va la carrera, y como queriendo decir si estos son la cabeza de carrera los que va a pillar, le ha señalado con el dedo que hay gente más arriba, y venga, mete la cabeza entre el manillar y para arriba. Pues decía yo que la candidatura que están presentando estos dos hombres es esencial, ¿no?, para tener en cuenta a partir de ahora en la vuelta, porque son los dos mejores contrarrelojistas que hay en la vuelta, y ahora están presentándose como dos hombres que se están defendiendo espléndidamente bien en este terreno de montaña. Apenas están cediendo un minuto y medio con respecto a la cabeza de la carrera, y ahí viene el triqui, ahí viene nuestro buen amigo Manolo Beltrán, progresando desde atrás, desde muy atrás, progresando y subiendo. Miren, miren cómo está subiendo, aunque lo vean con dificultades, fíjense cómo les está pasando, como una auténtica locomotora, y Abraham que se va detrás de él, Abraham que no quiere cebarse, se había cebado en la rueda de Jan Ulrich, que le venía muy bien por el ritmo, pero Ulrich está pagando, pues eso, el tanto tiempo sin competir, el llevar poco tiempo de entrenamiento, y Abraham que cree que puede ir un poquitín más, está intentando seguir la estela que le va dejando señalada, el fenomenal y recuperado Manolo Beltrán. Y espérate que por detrás Piepolis está haciendo lo mismo, ya ha pasado a Rebellín y a Casero, les tiene ahí, y va a venir hacia este grupo de Olano, bueno, Olano que se ha ido ya de Ulrich. Se ha ido detrás de Manolo Beltrán, efectivamente. Mira hacia atrás, rampas duras y un Pavel Tonkov, que empieza a subir, eso que tanto hablamos, la coña en las cámaras. Estas son cámaras fijas, como pueden ver, ahí tenemos instaladas tres cámaras para seguir el desarrollo de la carrera en este punto, por la primera de las cuales acaba de pasar Pavel Tonkov, iniciando, ahí es donde más gente se ha golpado, claro, para ver el paso de los ciclistas, es donde la Guardia Civil está cumpliendo una misión fundamental para poder sujetar a la gente, que no se eche encima de los corredores. Este lugar es peligrosísimo, porque con el terreno mojado como está de más, puede ser una auténtica tumba para todos, si alguien se para, y la carrera no puede pasar, incluso sobre todo los coches, que son los que vienen detrás, y que tendrán muchas dificultades para seguir adelante, si alguno de ellos se parará aquí. Pero aquí estamos hablando del 23,5% de desnivel, algo que es casi historia en el ciclismo, sin lugar a ningún género de dudas. Ernés. Y ahora habrá Molano, que casi se ha osado pasar a Manolo Beltrán, y se va para arriba, ha cogido la rueda de Beltrán un rato para irse de Ulrich, y ahora se va de Beltrán. Ahí volvíamos a ver brevemente a Roberto Heras, y a José María Jiménez, y también iniciando la extensión a la cueña de Escabres, estos dos escaladores, es la élite del pelotón profesional español. Y veíamos también a Olano, por delante de Manolo Beltrán. Esta es la situación de carrera en estos momentos. Tonkov, detrás estos dos hombres, Herasí Jiménez, y detrás Beltrán y Olano, un poquito más atrás, Ulrich. Así es, aquí ya se ve lo que comentábamos, ¿no? Aquí es muy importante dejarles espacio, porque puede haber un momento de quiebro, que la rueda le patine hoy, por esta carretera mojada. Miren, miren, miren. Aquí fíjate, fíjense en la raya del medio de la carretera, qué cerquitas están y qué trabajo le cuesta pasarlas de una en una, ¿no? Es algo importantísimo. Medio minuto la diferencia entre Roberto Heras y Abraham Olano. Entran en nuestra primera cámara fija Manolo Beltrán y Abraham Olano. Ahí, ahora, vamos a ver, estamos, digo, en las rampas más duras y espléndido Olano. Sensacional Abraham Olano. ¿Qué subida está haciendo de Langliru? El campeón de la Vuelta a España del año 98. Y ahí Pavel Tonko se nota que hace daño el lugar por donde está pasando el ruso del Mapei. Hay que pensar los desarrollos que llevan, que son desarrollos de altísima montaña, prácticamente de bicicleta de montaña, y no pueden los corredores con ese desarrollo, porque las rampas son, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, ya todos ustedes lo saben, pero es que son durísimas. Es impresionante estar y ahí, ahí que cuesta andar. Parecía que es como si subiesen escaleras la gente que iba subiendo esta mañana este puerto, pues a su paso, ¿no? Les costaba muchísimo trabajo y tenían que pegarse algún descanse. Y en este caso la bicicleta, pues marca ese desnivel. Y Manuel Beltrán, que lógicamente ha dejado un poquito que marcase a ritmo a Olano, no le quería llevar, se ha puesto a su rueda para recuperar un poquito y ha hecho un pequeño tirón. Que decía yo que aquí, además, hay un problema de que levantarse siempre ahí llega Santimlanco, que también ha recuperado y está entrando también en la cueña de Escabres ahora, el de Puerto de Béjar. Decía yo que aquí, ir levantado a veces levantas la rueda delante de la bici, no tienes que inclinarte sobre el barriar también, ¿no? Sí, sí, te obliga a ir echado hacia adelante, así, así. Bueno, pues ahí vemos a Pavel Tonkoff en la cabeza de carrera, el hombre que está protagonizando la fuga y, bueno... Fíjate, se va la cámara. Se va, se va todo. El problema para las motos, porque claro, hay que ir tan despacio, tan despacio, y esas rampas y esa carretera húmeda es complicado también, no solo bajando las cámaras de televisión española, es muy complicado llevar el paso de estos ciclistas y también, pues, provocado por ese terreno, ¿no? Muy complicado hacerle el seguimiento tan de cerca. Sí, la verdad es que hoy es un aplauso para todo el mundo que está haciendo posible que se vea esta retromisión. La verdad es que el Anglirus se está viendo estupendamente. Y, claro, para las motos seguir ahí, pues es auténticamente terrible. Fíjense, la Guardia Civil, también como está cumpliendo un excelente papel, echando a la gente hacia atrás, que los ciclistas no se sientan demasiado agobiados, se ponen delante de nuestras cámaras y ahí nos impiden un poquito ver con esa otra cámara que tenemos ahí como toma de contacto para ver la extensión del Chava que ha dejado a Roberto, ¿no? Efectivamente, le ha dejado poquito pero le está dejando a Roberto Heras que se retuerce encima de la bicicleta para intentar seguir el paso que le está marcando José María Jiménez. Ahí son segundo el Chava, tercero Heras en la situación de carrera subiendo la Cueña Les Cabres retorciéndose encima de la bicicleta y el Pavel Tonkop espléndido con otra de nuestras cámaras, la tercera y las que tenemos situadas en el recorrido. Sí, donde está a la derecha la unidad móvil de Televisión Española es donde acaba esta Cueña Les Cabres. Desde ahí todavía quedan desniveles del 21% en algunos tramos pero lo que es la Cueña Les Cabres se ha acabado ya para Pavel Tonkop, todavía para Brangolano está en la segunda cámara intermedia que tenemos situada ahí, es decir, que todavía le queda un trocito por delante de él además de Pavel Tonkop y delante, delante Manolo Beltrán que no acaba de irse del todo y más adelante Roberto Heras y más adelante José María Jiménez. La diferencia entre la cabeza de carrera y a Brangolano está en estos momentos aproximadamente en un minuto y unos 40 segundos. Ahí está Pavel Tonkop tomando ahora va a haber otra rampa y después de esa curva próxima que hay también importante ahí llega el Chava a esa última cámara fija que tenemos situada y Piepoli que también recuperado está entrando en el terreno en la mitad aproximadamente de la extensión a la cueña de los cables Ernest. Está a punto de coger a Ulrich que está sufriendo muchísimo la verdad es que para ver lo bien que está subiendo Lana hay que ver cómo está sufriendo en este momento está sufriendo Ulrich y atención porque creo que ha habido un coche que se ha quedado sin frenos bueno pues ahí estamos los problemas y lo están empujando y lo están empujando de arriba no 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 tiene por qué ser que se haya quedado sin frenos en el embrague en el embrague que es lo que se quema aquí los embragues y para sacarlos de ahí son los problemas efectivamente ahí en cabeza Pavel Tonkov yo creo que Pavel Tonkov va a ser muy complicado ya que no gane esta etapa porque está manteniendo muy buena regularidad en Tereza un hombre rocoso siempre en este tipo de etapas y ese es Abraham Olano que otra vez ha llegado a la altura del Triki sí sí le ha servido de orientación el Triki no le quería llevar pero al final se va a ver tener que ponerse a rueda de Olano y no servirle ningún punto de referencia para favorecer sobre todo la situación de carrera de José María Jiménez bueno pues la etapa del Angliru la ascensión más dura de las que se conocen en el ciclismo y ahí Tonkov en cabeza y el Chava detrás José María Jiménez que va hacia adelante se ha deshecho de Roberto Heras que ya ha cedido bastante terreno con respecto a José María Jiménez ganador de tres etapas en alto el año pasado en la vuelta del 98 en la que este hombre ha sido el vencedor definitivo de la carrera un Abraham Olano que repito me está resultando sensacional 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 Abraham Olano en esta recuperación que está teniendo bueno recuperación no mantenimiento de ritmo ahí delante va Manolo Beltrán y por delante de todos los hombres que mantienen todavía posiciones de luchar por la vuelta en esta vuelta del 99 ese que veía Pavel Tonkov Jiménez a continuación Ernest bueno no simplemente para deciros que de la dureza de la rampa ya lo sabíamos se nos ha quemado la moto nos hemos quedado aquí clavados y la verdad es que es impresionante las rampas que hay bueno pues ya Ernest podrás contarnos cosas que veas cuando pasen por ahí va a acabar de pasar Igor González de Valdeano Ángel Casero que se está quedando le está llegando Santi Blanco a su altura y también va a llegar Igor a la altura de Ángel que ha pasado una gran pájara bueno pues más que pájara es desfallecimiento por implicaciones del recorrido de la carrera porque fíjense que de los en un momento determinado iban casi juntos los tres Ulrich Olano y Casero y les decía que hombres de parecidas características pero se quedó Ulrich se quedó también Ángel Casero y el único que tira para adelante es Abrangolano Zule que también mantiene una posición bastante delantera tal como está desarrollándose la TAPI que está entrando también en la cueña de Escabres Pavel Tonkov pasando también por esa otra rampa del 21% y ya ven que las motos se van quemando los coches se van quemando los embragues las motos y por ahí se van quedando tirados en la mitad de la carretera hasta nuestro compañero No Rivera que no podrá llegar Sí, sí, sí Hemos arrancado Bueno, hombre pues adelante La verdad es que todo el mundo empujándonos estamos pasando corredores David Rebellín a Chechu Rubiera también la verdad es que se ha ido muchísimo Chechu Rubiera de Ángel Casero ahora estamos llegando a la altura de Ulrich que también lo está pasando fatal Jan Ulrich y entre la niebla vemos por delante de Jan Ulrich pues yo creo que será Piepoli que le había pasado ¿no? Sí, Piepoli le había pasado será él no lo vemos todo lo que pasa estamos fundamentalmente centrados en lo que sucede en la cabeza de carrera en la que Pavel Tonkov primero y José María Jiménez después son los que ocupan las primeras posiciones en el desarrollo de esta octava etapa de la Vuelta Ciclista a España ¿cuánto tiempo llevan subiendo, Pedro? Pues desde Olano 41 minutos llevan prácticamente se puede decir que a lo mejor 30 segundos antes que comenzaron a subir el grupo donde iba Pavel Tonkov pero eso bueno 41 minutos de extensión para Abraham Olano y realmente lo está haciendo sensacional o sea y yo creo que ya una vez que ha pasado esa rampa durísima y la entereza que está demostrando sobre todo Abraham Olano yo creo que va a conseguir vamos a decir una pequeña victoria moral en esta ascensión llega Roberto Eras y Olano va solo ahora en una rampa del 20% a ver si Piepol está a punto de cogerle ahora Olano ya se le ha ido muchísimo a Manolo Beltrán bueno pues la situación de carrera encabeza este hombre Pavel Tonkov a continuación José María Jiménez esto ya está prácticamente aquí arriba es mucho más sencillo la tercera plaza es de Roberto Eras la cuarta es del Triqui de Manolo Beltrán y la quinta posición en la situación actual de la carrera de Abraham Olano de un espléndido Abraham Olano los espléndidos son todos pero quizá recalcamos lo de Abraham Olano porque se tienen tantísimas siempre expectativas negativas respecto a él que yo creo que conviene enaltecer y agrandar su figura en el día de hoy porque el comportamiento que está teniendo es excelente con los mejores ahí con los auténticos escaladores entre los que destaca un Pavel Tonkov que es escalador además y Chava está cerca marcaba 41 segundos esa referencia el coche de Mapei es también una buena referencia para el Chava pero claro entre el coche de Mapei Abraham y Pavel Tonkov pues hay hay un huequecito en el que van más coches en el que van motos y es un poco engañoso para él pero al haber visto el coche de Mapei ha pensado que estaba cerca y ahí se ha lanzado definitivamente hacia adelante a ver si en esto que queda que ya no es tan duro pudiera acercarse a Pavel Tonkov en cualquier caso espléndido también el comportamiento del Chava que no ha cedido en un solo instante en su lucha por conseguir lo mejor en el desarrollo de la etapa en pos de este hombre fíjense en la cantidad enorme de público yo no sé si mañana podremos ofrecerles supongo algún cálculo aproximado que las autoridades harán respecto a la gente que ha estado aquí en el Angliru pero la verdad es que de España yo creo que es la vez que más gente ha acudido a ver una etapa en una vuelta ciclista a España en el mundo del ciclismo son mil metros finales para Pavel Tonkov que va a ser el primer ganador del Angliru como Marino Lejarreta fue en sus días el primer ganador en los lagos de Covadonga y el Chava va a estar cerca pero lógicamente ya el puerto se acaba para todos y ya la distancia que queda al corredor ruso ahí está pero es que ya se está acabando el puerto yo creo que Chava posiblemente conocedor sabe que si quiere ganar esta etapa según le coja se tiene que poner delante porque luego es muy estrecho y es muy difícil de superar a un corredor en esa zona vamos a decir totalmente vallada pero es que ya digo están prácticamente a la línea de meta y va a ser muy complicado pero que buena ascensión final ha hecho el Chava le tiene ahí delante ahí Chava lo que tiene que hacer no parar cuando llega no parar adelantarle cuanto antes porque el hombre que entre entre las vallas el primero es muy complicado porque la carretera hace unos cizac muy suaves pero al ser tan estrechísima la carrera la carretera es muy difícil que te supere nada vamos a ver si Chava tiene esa visión por lo menos se ha llegado a alcanzar a Pavel Tonkov Chava adelantale que si no se te va y de momento se ha quedado ahí a su rueda estamos nada nos quedan una curva y media para llegar al final entre la niebla y al fondo no se va a ver la pancarta hasta que esté encima Tonkov probablemente ni supiera que el Chava estaba ahí hasta que ha visto que llegaba a su altura y vamos a ver porque Pavel Tonkov y José María Jiménez se van a jugar ya con las cámaras fijas de meta la victoria en esta etapa entre la niebla aquí en el día histórico en el que se ha subido el Angliru la ha superado sí, sí, la ha superado el Chava yo creo que Chava va a tener suerte se la está jugando la moto le está estorbando allí y vamos a ver yo creo que es muy difícil que superen ahí a un corredor Chava primero Chava segundo Tonkov Chava primero segundo Tonkov ganó José María Jiménez en la cima del Angliru donde casi ni se dieron cuenta de que habían llegado los ciclistas fenomenal José María Jiménez espléndido José María Jiménez en esta finalización de la etapa aquí en la cima del Angliru cuando ya parecía imposible que pudiera alcanzar a Pavel Tonkov no solo la alcanzó sino que consiguió la victoria de etapa pero vamos a seguir viendo lo que sucede en la carrera que todavía faltan corredores por llegar la alegría del Chava transmitida a todos ustedes ahí vemos a Roberto Eras que será el tercero en llegar a la meta Ernés ha entrado ya en el último kilómetro con Piepoli pisando los talones aunque Piepoli no va a llegar al hombre con el jersey de oro Roberto Eras que no ha podido aguantar el frenético ritmo que el Chava le ha impuesto al final así es pero bueno a Bruno Lano va a salir muy reforzado aquí viene ya Roberto Eras vamos a decir ahí ven el cronómetro y la niebla que nos imposibilita 57 segundos 58 le ha sacado un buen tiempo José María Jiménez recuerden que bueno pues Eras ha mantenido más o menos la misma diferencia de tiempo perdida con respecto al corredor que venía adelante ahí entra a 1-12 Manolo Beltrán y el siguiente que llegará a la línea de meta será Abraham Olano espléndido el comportamiento de los corredores españoles hasta se han podido ganarle el Chava a la etapa a Babel Tonkov que también se la merecía como no porque ha realizado un trabajo espléndido y el siguiente que llegará será Abraham Olano por ahí ya ha pasado Abraham Olano y estará a punto de cruzar la línea de meta el corredor del conjunto de la once Deutsche Bank el líder que va a seguir siéndolo de la vuelta ciclista a España más líder si acaso más líder porque 1-43 le han quitado Jiménez y Tonkov pero apenas un minuto le ha quitado bueno ni un minuto le ha quitado 45 segundos Roberto Eras y 31 segundos le ha quitado el otro corredor Manolo Beltrán a 2-0-2 llega Piepoli Recital Banesto en cualquier caso han entrado ya tres hombres del conjunto de Banesto entre los primeros que han finalizado su participación en la línea de meta muy bien también Leonardo Piepoli que yo creo que han pagado mucho el descenso del cordal todos ellos ahí llegan Ulrich y Rubiera Ulrich y Rubiera que van a ser los siguientes en llegar a la línea de meta muy buena actuación también para Chechu y muy buena actuación para Ulrich que irá más en la vuelta porque viene muy falta de competición y que irá más según se vaya desarrollando la Vuelta Ciclista España y que será evidentemente un rival de Cuaidado a 2 minutos 44 segundos bueno lo más importante ya ha pasado como tenemos un corte publicitario todavía pues vamos a ir rápidamente con él para volver de inmediato y seguir contándoles las cosas que continuarán pasando en el desarrollo de la etapa entrevistas etcétera Iván Parra Iván Parra el colombiano de Vitalicio Seguros va a hacer ahora 5 minutos y 16 segundos y a continuación pues va a llegar Niki Abel Sol el corredor del rabo van Abel Sol